Terminado por completo el proyecto de pavimentación que se desarrolla en el pasaje Suyapa de la colonia López Arellano, el presidente del patronato le da las gracias al alcalde Gustavo Mejía, quien sí cumplió con todos los materiales utilizados en dicha obra. Sí, primero darle las gracias a Dios y al señor alcalde que está confiando en el patronato de la colonia López Arellano y pues nosotros también estamos demostrando con la transparencia que tiene que ser y como le digo muy satisfecho pues porque este sueño se hizo realidad. ¿Cuántas familias son las beneficiadas? Son 20 familias, 10 por lado, son 20 familias y pues la mayoría está muy contenta, más contenta porque ahorita han caído bonitas tormentas y pues no queda el agua estancada acá y entonces eso le está muy agradecido a ellos. Y es que eso es lo importante, de ser a lo que se trataba con esta pavimentación, ya pues de una vez por todas ponerle fin a tanto fango e inundaciones a estas viviendas. Sí, es que esa era una de las ideas pues que no se estancara el agua acá, por eso se consiguió una buena cuadrilla, buenos sambañiles y qué bien pues que esto quedó bien, ahorita pues vamos para lo que es el 13 de mayo. ¿También ya empezaron ya los trabajos? Sí, ahorita están allá, ya van para allá. Los otros albañiles habían hecho unas pastillas pero lo paramos porque no miraba mucho desnivel para abajo, entonces no lo paré, entonces les dije a los vecinos que esperáramos que termináramos acá, entonces el día de hoy ya está la cuadrilla trabajando allá. ¿Ya usted en este momento se trabajaba para allá? Para allá, solo estamos esperando que vamos a cortar lo que es el pavimento, estamos esperando al muchacho que lo va a cortar de aquí, pero ya la mayoría está trabajando allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!